Bienvenidos, amigos, de nuevo a este subprograma de entrevistas en su canal preferido, Distrito TV, donde cada sábado con la noche nos encontramos con todos ustedes para presentarles a personas que tienen mucho que aportar. ¿Es España un país seguro? Bueno, según los altavoces oficiales es más que seguro, sin embargo hay otras fuentes y otras voces que dicen que no solamente no estamos en un país más seguro, sino que las últimas estadísticas y los últimos estudios hablan de algo realmente alarmante. Para eso tenemos hoy con nosotros a una persona criminóloga, policía también, es una persona que ha entrado en política últimamente, que acaban de nombrar portavoz de Inmigración, Seguridad e Interior en el Congreso de los Diputados, ni más ni menos. También es escritor, es una persona que ha dado muchas conferencias y es un referente para muchas personas sobre el tema de la delincuencia. Ha escrito un libro y por eso está aquí con nosotros, junto a José Mavellejo, un guardia civil, juntos atesoran más de 40 años de profesión en la calle, con lluvia, con frío, con delincuentes, pegándose, como se dice vulgarmente, con ellos. Y hoy está con nosotros porque, insisto, ha escrito un libro España, zona de confort criminal. Ya sabe a qué ha venido, nos ha dicho que va a contestar a todo. Entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. Samuel Vázquez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra vez más. Muchas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena por el libro, un libro que va a dar mucho que hablar, ya lo está haciendo, va a hacer mucha pupa en muchos sectores, no solamente políticos, sino sociales, y también en algunas ONGs y algunas otras instituciones, porque hacéis un análisis minucioso, muy detallado, objetivo y, sobre todo, para mí, muy crudo y muy real de lo que está pasando. Vamos a la pregunta del millón. Cuando hablamos de delincuencia en España, ¿España es un país seguro, Samuel? No, España, Javier, no es un país seguro y decir lo contrario ya es mentir. La prueba más evidente la tenemos en nuestro ministro de Interior, que tú sabes que comparece semestralmente para dar cuenta en el Congreso de los Diputados de los datos de criminalidad. Antes manipulaba los datos, pero los daba, por ejemplo, daba los homicidios, pero solo daba los consumados, los avances médicos de primera respuesta hacen que cada vez mueran menos apuñalados, no daba los intentados que se habían triplicado, pero bueno, te engañaba, pero te daba los datos. En la última comparecencia ya no ha dado datos, no puede darlos, no hay ninguno. Así que se ha inventado un término que en criminología existe, referido a una tipología directiva, pero que él no lo utiliza así, que es delitos comunes, que es lo único que ha dicho en su comparecencia, y luego después de inventarse ese término ha hecho una cosa que no sirve absolutamente para nada a la hora de medir la criminalidad de un país, que es decir, en la tasa de delitos comunes estamos por debajo de la media europea. Como si, si porque a Francia le vaya peor, a nosotros nos va a ir mejor. Y no, a Francia le va muy mal, tiene 80 violaciones de niñas al día, y a mí no me consuela estar un poco mejor que Francia. Ya no saben ni qué decir, ya no hay delito que puedan nombrar, porque han subido todos. Entonces se inventan conceptos, tasa de delincuencia común, nos comparan con otros países que están muchísimo peor, pero no te dicen la verdad, Javier, que es que desde que llegó este gobierno se han duplicado las agresiones sexuales, y en un solo periodo democrático no había pasado nunca. Vamos a ver, cito textualmente el libro. Nuestro país, por cierto, no he nombrado, creo, sí, a José Mavalle, José, cito textualmente, nuestro país se está convirtiendo en una criminalidad y podredumbre cada día más apestosa, ante el que el ciudadano honesto está desamparado. Samuel Dicho, así asusta, es tan grave la situación. Sí, sí, es grave, es grave, porque además el ciudadano honesto tiene un hándicap muy grande en Occidente, que es que a nosotros nos han educado desde niños en repeler, rechazar la violencia. El ciudadano honrado no tiene ninguna herramienta para la violencia, ninguna, y eso es un error gravísimo. Nos convencieron de que así nos convertiríamos en pacíficos, y lo único que somos es inofensivos, presa fácil. Los ciudadanos tienen que tener herramientas para la violencia, lo que no significa que las deban de usar, pero sí que las tengan para si algún día las necesitan para defenderse a ellos mismos o defender a terceros. Somos sociedades inofensivas, sociedades que han llenado de lobos. Y esos lobos no son el vaquilla y el torete, que te pegaban un palo, un robo, para su siguiente pico. Ahora son bandas criminales que buscan estatus y poder, control de territorio, y que utilizan fuerza y violencia desmedida para adquirir ese control. Machetazos, katanas, como hemos visto el otro día, disparos en la Costa del Sol ya cada dos o tres días. La situación hay que decirlo y no pasa nada. Hay que decirlo porque no se debe engañar a la gente. La situación es muy grave. A lo largo del libro, en varias ocasiones, ambos hacíais mención a un término que yo sinceramente no lo había escuchado nunca, para definir la política de erradicar la delincuencia. Habláis de políticas pro-criminales y no para combatir el crimen. Así de crudo. Así de crudo y ya está. Y que tenga el coste que tenga. Mira, aquí todo se basa en un índice que nos señala que no se trata de solucionar problemas, sino que se trata de gestionarlos o mantenerlos para sostener gigantescos presupuestos. En todo. Y, oye, acabamos de ver estos días lo que ha pasado con Niñigo Arrejón, con todo lo de Sumart, con todo lo de Podemos. ¿Dónde está el germen del problema? ¿Qué es a dónde hay que ir si tú quieres solucionar, Javier, algo? No hay que ir al germen del problema. El germen del problema es que se les ha consentido crear una red paralela de instituciones ajenas a jueces y policías, después de denigrar a jueces y policías, y si se les ha dicho a las mujeres no vayáis a comisaría, que allí os tratan mal, ir a esta red paralela. Y esa no es una red de protección. Esa es una red de control de la mujer. De tal manera que en función de quién denuncie, se pueden tapar los escándalos. Quieren tener controlado el mensaje. Esa red paralela cuesta mucho dinero, pero da mucho trabajo, a muchos cargos, con sueldos muy, muy, muy buenos. Por lo tanto, hay mucha gente interesada, no en solucionar problemas, sino en sostenerlos para mantener el presupuesto. Eso nosotros lo llamamos política pro-criminal. En vuestro libro hay un pasaje que me llama mucho la atención, que hablabais de que en Atapuerca, y hace ya 400.000 años, aparecieron restos de un varón que estaba, evidentemente, con el cráneo machacado, que era un homicidio. ¿Por qué hay una parte de la sociedad, y sobre todo de políticos y filósofos eruditos de izquierdas, que quieren romantizar el crimen, y no quieren reconocer que hay gente malvada, que hay gente vil, que hay gente mala de verdad, y que además disfruta haciendo el mal? Porque yo creo, es por la época en la que nos ha tocado vivir. Nosotros nos ha tocado vivir en una época confusa, porque la historia siempre ha sido muy violenta, muy, muy violenta. Guerras, primero guerras tribales, luego guerras entre naciones, hasta hace cuatro días hubo una guerra mundial. Y nosotros somos una generación, la década de los 90, por ejemplo, en Europa, al principio de este siglo, de muchísima tranquilidad. Y en esa tranquilidad, como había poca figura delictiva que te hiciera peligrar, digamos, que te hiciera tener miedo en tu propia casa, o que te hiciera tener miedo en tu propio barrio, pues esas figuras se las tendía a justificar. Romantizándolas, sí, demasiadas veces en el cine, en la literatura, romantizándolas. Si hace esto, es por esto otro. Es decir, no le queda más remedio. Y por eso se ha tirado la delincuencia, pero es una persona vulnerable, golpeada en su infancia, que nació en un barrio de muy pocos recursos, que nació en una familia que no tenía dinero. Esa época nos ha tendido a romantizar esto porque era algo excepcional. Al ser algo excepcional, la gente decía, bueno, si la mayoría no es así, tendrá una justificación. Esa época se acabó. Se acabó. Ya no es nada. El crimen ya no es algo excepcional. Pero aquí seguimos R, que R, que R, efectivamente romantizando al que tira la piedra, al encapuchado, y llamando de todo al que recibe la pedrada, que es un miembro de las unidades de intervención policial UIP. Una pregunta. En el libro decís que Europa está en guerra contra el crimen. ¿Es así? Es así porque la guerra moderna no es una guerra de ejércitos. En Europa ya es muy difícil concebir una guerra, aunque ahora hemos visto lo que ha pasado con Rusia y Ucrania, pero uno no tiene en la cabeza que España y Francia puedan volver a formar parte de una contienda, como históricamente han hecho otras veces. No España, Inglaterra, Inglaterra y Francia. No. Nosotros tenemos otro tipo de guerra ahora. Y tenemos otro tipo de problemas. Ahora está muy de moda el concepto de guerra híbrida, ¿verdad? Que para mí no es más que una continuación de la Guerra Fría por otros medios. Es decir, seguimos sufriendo ataques, pero son ataques distintos. No entran con tanques por los Pirineos ni por nuestra frontera. No se basa en eso, ¿no? Pero evidentemente el crimen está estableciendo rutas, nuevas rutas que ya no solo se utilizan para una cosa. La misma ruta que se utiliza para el tráfico de seres humanos se utiliza para la droga y se utiliza para meter armas en Europa, armas automáticas, como estamos viendo en algunos golpes. Entonces, las bandas criminales cada vez se parecen más a los ejércitos. Son ya transaccionales, son ya internacionales. Se ocupan no de un negocio solo, sino de muchos negocios a la vez en el mundo del AMPA. Tienen un poder muy, muy grande. Y si suben un escalón más, estaremos en el escenario de la mafia italoamericana en Estados Unidos. Es decir, que serán capaces de controlar políticos, gobiernos, jefes de policía, astilleros, puertos por donde entra la mercancía. Ahora, si eso no es una guerra, es una guerra, yo la llamo guerra moderna. Es otra manera de hacer la guerra, pero es una guerra. En el libro habláis, primero hacéis ahí un apartado muy interesante en el que hacéis una radiografía de lo que significa el tráfico de drogas. Su implicación es que empieza en la parte de abajo, lo que muevan echando a los distintos negocios. Primero se hacen con los ilegales, luego van echando a los legales, luego se penetran en la política, y luego incluso a nivel internacional con órganos supranacionales. Y cómo van comprando los políticos poco a poco hasta llegar muy arriba. Incluso dais nombres. Ahora mismo, hasta hace cuatro días se hablaba mucho de la mafia calabresa, se hablaba del cártel de Cali, de las maras. Ahora mismo, grupos criminales, ¿quién es de los más peligrosos? Quizá lo que también lo señaláis en varias ocasiones, lo homocomafia. Claro, en Europa ahora mismo es el peligro más latente, vamos a decirlo así, porque sabemos que donde ha actuado, básicamente empezaron, o su núcleo principal en Holanda, sabemos el daño que han causado. Y el daño, cuando digo daño, no hablo ya tanto del daño físico-material que han causado mucho, sino una cosa que está muy cercana al terrorismo, que es el miedo. El miedo que pueden lograr imponer a una población. De hecho, en Europa ha habido hijas de reinas de la Casa Real amenazadas en Holanda, de su país, solo por una amenaza. Es decir, no han necesitado actuar para echarla. Es decir, hay mucho miedo. Si lo quieres reflejar en nuestro espejo, teníamos a ETA, y mucha gente dice ahora mismo en estos días, ETA ya se acabó, ETA ya se acabó, no, disculpa. ETA no eran solo las bombas, ETA era el miedo. Y el miedo sigue existiendo. El otro día hubo un homenaje en San Mamés a un alpinista que había llevado una bandera con el anagrama de ETA, banda terrorista asesina de niños, al alto de una montaña. Y todos aplaudieron. ¿Y tú te crees, Javier, que todos querían aplaudir? Seguramente el miedo les hizo aplaudir a todos. El hecho de que nadie a su alrededor vieran que pudiera haber uno que protestaba, que levantaba la voz, que decía, esto es indignante, en mi club esto es indignante. Bueno, pues mientras existe el miedo, existe el terror, mientras existe el terror, existe el terrorismo. Y la Mocro, o grupos criminales como la Mocro, están muy cercanos a eso cuando conquistan altas cotas de poder. Por eso hay que frenarle siempre al principio. Y no lo estamos haciendo. Pero vamos a ver una cosa, Samuel. ¿Por qué ese afán de los políticos de negar la realidad de que está incrementándose la delincuencia? Si con el tiempo evidentemente quedan en evidencia, por lo menos es lo que piensa la gente que estamos viendo ese tipo de estadísticas. Claro, pero quedan en evidencia con el tiempo, ya lo has dicho tú. Hasta que llegue esa evidencia no cambiarán su discurso porque tiene coste. Es decir, ellos son los culpables de lo que está pasando. Si asumen esa culpabilidad, tiene coste en la intención de voto. Cuando la asumen, como ya está pasando en Alemania, como bien sabes, en Suecia, como bien sabes, prácticamente en todos los países de Europa, menos en España. Los grupos socialdemócratas, incluso los socialistas, ya están hablando de un problema real en todos los sitios. En Francia también. España es el único sitio que no porque aquí tenemos lo que tenemos y ya está. Tampoco nos vamos a hacer cámaras. Tenemos los políticos que tenemos. Cuando los asesores les dicen, oiga, sus estadísticas ya no engañan a la gente de los barrios. No les va a votar nadie. Entonces cambian el discurso. Hasta ese punto, ¿cuánta degradación, cuántos crímenes, cuántas violaciones? Muchísimas. España está ya en ese punto, no. Le faltan 6, 7, 8 años. Y como le faltan 6, 7, 8 años, siguen engañándonos. Y es así de sencillo. Porque tienes que saber, Javier, tú y todos, una cosa. Volver de esto, revertir esto, tiene un coste político muy alto. Muy alto. Porque has empezado preguntando una pregunta sobre el romanticismo, del crimen. Claro, efectivamente. Es que en España, que te maten a David y a Miguel Ángel, o a dos policías, o a un policía, no tiene coste. Son 24 horas de telediario. Al político le da igual. Es más, si no llega a ser por la mujer de David que echó a patadas a Marlaska del funeral, habría sacado una foto, poniendo una medalla en el féretro. Habría tenido no solo coste, sino que recompensa para su imagen. Pero si David dispara y mata al de la narcolancha, tienes manifestaciones en media España. Torturas, asesinatos, la policía, no sé qué, no sé cuánto. El delegado del gobierno igual hubiera tenido que dimitir. El director general igual hubiera tenido que dimitir. Tiene coste político asumir que quieres acabar con una delincuencia. Lo tiene. Porque la ciudadanía tiene en la cabeza lo que tiene en la cabeza. Y como tiene coste, ninguno quiere perder su poltrona. Ninguno estará dispuesto a asumir ese coste. Pero vamos a ver, por lo que estás diciendo, Samuel, ¿se puede inferir que el miedo a la delincuencia por parte del ciudadano es más generador de cambio de voto que la corrupción? Absolutamente. Y que la economía, las grandes crisis económicas. No solo te quiero decir eso, voy más allá. Te digo que lo único que provoca cambios abruptos en política es el crimen. La crisis del 2008 fue la gran crisis económica. Lo que nos trajo fue alternancias en los gobiernos europeos. Pero Meloni no vino con una crisis económica. El fin de 40 años de socialdemocracia en Suecia no vino con una crisis económica. La victoria de Le Pen en unas elecciones que si lo dices hace 20 años en Francia te llaman loco, aunque no pudo gobernar. Pero la victoria de Le Pen no vino con una crisis económica, ni vino con corrupción, ni vino con nada. La corrupción puede traer alternancia en el gobierno. La crisis económica puede traer alternancia. Pero un cambio abrupto en política, un partido nuevo, un hombre nuevo, eso solo lo trae el crimen. Por el gen atávico que tenemos los seres humanos, que es un gen básico, que es el de protección de la prueba. Es decir, cuando sentimos que lo nuestro está en peligro, los nuestros están en peligro, ahí ya nuestro partido político deja de ser nuestro equipo de fútbol. Lo siento, hemos llegado hasta aquí. La crisis os di la razón o os justifiqué. La corrupción os justifiqué diciendo que la tenían todos. Ellos, pero ahora mis hijos están en peligro, tienen miedo cuando salen a su propio barrio, así que hemos llegado hasta aquí. Solo el crimen provoca cambios abruptos en política. Hay un mantra de algunos sociólogos que dicen que la reducción de las penas no reduce el crimen. ¿Tú eres criminólogo, eso es cierto? No, eso es absolutamente falso. No hay un solo ejemplo en el mundo donde se puede aplicar esa fórmula. Bueno, sí, en la Complutense, dentro de una baula, hablándole a chicos de 17 años que están empezando en esto y no saben, desde tu posición de autoridad puedes convencerles de cualquier cosa. Pero no hay ningún solo escenario en el mundo que nos indique eso. Lo que sí hay es escenarios que nos indican lo contrario. Es decir, el aumento de penas, eso es mi opinión, en escenarios bajos y medios de criminalidad no tiene ningún impacto. Ni para bien ni para mal. La España de los 90, por ejemplo, no habría servido de nada. En escenarios de degradación criminal alta, solo el aumento de penas y el endurecimiento de la política criminal hace revertir ese escenario. Bukele, El Salvador, Giuliani, año 94, Nueva York, aquella ciudad en guerra que era Nueva York y logra en menos de una década un 80% en descensos de homicidios a lesiones sexuales. De ahí solo se vuelve con políticas de tolerancia cero. Y la historia nos demuestra que hay escenarios donde se ha vuelto así. No hay ni un solo ejemplo que me ponga uno de esos sociólogos donde de un escenario de degradación criminal alta se haya vuelto manteniendo las penas, bajándolas, sosegándolas o diciendo que no sirve de nada poner más pena. Es absolutamente falso. La justicia, cuando es inmediata y es ejemplar, es eficaz. Otro mantra que anda por ahí, tú que eres experto. ¿Es verdad que los violadores de niños se pueden reeducar y reinsertar en la sociedad? No, no es verdad. Y los violadores de mujeres, muy pocos. Y además cualquier conversación que yo he tenido unas cuantas con un psicólogo taleguero, como se suele decir, que son esos que luego van a la junta de tratamiento y dicen que no, si es con mi firma no y siempre hay por arriba un órgano político que les desautoriza y acaba el violador en la calle y vuelve a violar, como ha pasado, tú sabes, muchas veces, contra la opinión de parte del equipo técnico, incluido este psicólogo, que se sienta allí y le dice al que tenga que decirle, este tipo es irreinsertable, imposible. Si vuelve a salir, volverá a ser un depredador y lo será toda su vida. Lo siento, lo llevo estudiando a diario, llevo 10 años allí con el metido y esto no tiene solución. Hay delitos, sobre todo ese tipo de delitos, los delitos que tienen que ver con la depredación sexual, donde muchas de las personas que los cometen no pueden volver a la sociedad. Hay que encerrarles y tirar la llave al mar. ¿Esto suena duro? Bueno, pues que me castiguen otra vez. Pero entonces, en un Estado de Derecho que se supone que está para pagar impuestos y para que te defiendas Estado de los malos, por lo que estás diciendo tú, si vas a salir a la calle, lo único que los que tienen hijos, o hijas en este caso, o niños, es rezar y que no les toque. Claro, pero eso es tremendo. Es tremendísimo, es tremendísimo. Pero es que es peor que eso. Rezar, efectivamente, es peor que eso. Porque aún sacándolos... Rezar el que quiera rezar. Claro, claro. Aún sacándolos, como dices tú, podrían, a la vez que los sacan, podrían dar a los ciudadanos herramientas. Volvemos a la discusión anterior sobre la violencia. Es decir, podrían hacer una especie de, no sé si a través de una página web, ministerial o lo que sea, una cadena de información donde nos digan dónde va esta gente cuando sale. Pero te dicen que no, que eso atenta contra su dignidad, contra la no sé qué personal, la libertad personal, que no, que no, que no. Y yo digo, y pregunto, si mañana un depredador sexual sale de la cárcel y compra un piso en la misma organización que Pablo Iglesias, que Irene Montero, que el ministro no sé qué, Marlaska, ¿estos señores van a ser informados de eso inmediatamente? ¿Por qué el carnicero no es informado de eso? ¿Por qué la peluquera no es informada de esa? ¿Por qué hay una seguridad para unos y otra para otros? ¿Por qué nos roban esa información que nos sirve como autodefensa? Y al final, ¿qué hacemos? Rezar el que quiera rezar. Ahora que estás hablando precisamente, me viene a la cabeza un pasaje de vuestro libro que decís, porque hablando de lo que hablas de seguridad según quién sea uno u otro, y quién se la puede permitir, lógicamente. El hecho de que España sea, que yo no lo sabía, me enteré con vuestro libro, el hecho de que España sea el país de Europa con mayor alarmas caseras y el segundo del mundo después de Estados Unidos, ¿no da a alguien que tenga que ver en el tema algún toque de atención y decir, ojo, que igual pasa algo? Al revés, aquel discurso lo tienen tan dominado en los institutos, en las facultades, en los platos de televisión, que los dominan casi todos, que cuando aportas ese dato, ese dato pretenden devolvértelo como un boomerang. No, la gente se ha quedado el arma por el miedo que crea tu discurso, porque sois unos alarmistas. No, la gente no es que vea que su barrio se degrada y tenga miedo en su casa. No, 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 para nada. Es que sois tan alarmistas que le hacéis creer a la gente que está en peligro y entonces por eso se compran las alarmas. Tienen una respuesta para todo, porque la gente inteligente, la gente culta, a veces duda, a veces piensa antes de responder, porque sabe todo lo que le queda por saber, como decía aquel, ¿no? La gente burda, la gente estúpida, no duda nada, tienen una respuesta para todo, para absolutamente todo. Como no saben de nada, hablan de todo. Vamos a ver, tú eres presidente además de una asociación que es una policía para el siglo XXI y José Mavallejo es el vicepresidente. Los que te siguen desde hace muchos años, desde el 2017 que comenzasteis con este tipo de estudios, de ponencias, de debates, en los que dejabais participar a expertos, advertisteis cosas que, por ejemplo, que en España iban a empezar a asistir zonas no go, habéis acertado, que Barcelona iba a ser la primera ciudad que iba a caer por la delincuencia, habéis acertado, y también habéis visto que el 2023 iba a ser el año que mayor criminalidad iba a haber y a algunos se nos iba a poner los pelos de punta, como así ha sido con las agresiones sexuales. Me da miedo preguntarte esto, pero teniendo en cuenta una de dos, o tenéis una bola de cristal, o los estudios vuestros están basados en datos empíricos y luego en análisis razonados. ¿Cuáles son las predicciones vuestras? Y teniendo en cuenta la cantidad de gente que nos ve, no me asustes mucho a la audiencia, por favor. No, no puedo contestar si no quieres que te asuste a la audiencia. Voy a asustar a la audiencia, lo siento mucho, Javier. La frase correcta, que ya sirve de contestación a esa alusión que acabas de hacer mía, que es una alusión que yo hice en la Asamblea de Madrid, es que 2023 será el primer año, el primero de la década de mayor criminalidad violenta o de una criminalidad violenta nunca antes vista por ninguna generación viva, exceptuando la guerra. Así que si me pides un pronóstico, quiere decir que el 2023 ha sido muy malo, el 2024 será peor, el 2025 será peor y así, hasta que dentro de 7 o 8 años nos parezcamos un poco a Francia y evidentemente los asesores políticos comiencen a esta panda de desinvergüenzas a decirles al oído que la intención de voto cae en picado y entonces ya verás como todos asumen y todos dicen, entonces todos repetirán lo mismo que estamos repitiendo tú y yo aquí hoy, tú preguntando y yo contestando, solo que ellos no serán fascistas, racistas, xenófobos, no sé qué istas, no sé cuántos istas más. Pero vamos a ver, Sabor, me estás diciendo que creéis que en España vamos a acabar como en San Denis, como en Mamo, como en los suburbios de Bélgica. Mira, te voy a decir que no creo que se llegue a ese escenario en España, en España lo tenemos mejor, porque la primera, digamos, la primera, Francia tuvo una oleada de inmigración ilegal desbordada, muy grave, muy grande, procedente de un continente con el que no compartía nada, no han sabido gestionar eso, no han sabido integrar eso, es evidente yendo a San Denis, igual que en Bélgica, nosotros no tuvimos ese problema porque nuestra primera oleada viene de Hispanoamérica, que son hermanos nuestros, ¿no?, idioma, lengua, religión, o sea, lo compartimos prácticamente todo. Pero ahora sí estamos recibiendo esa ola, y algunos me dicen, ¿qué pasa?, que no pueden venir africanos, claro que pueden venir africanos, aquí, ¿cómo no puede venir un africano? Pero esto hay que tenerlo, hay que controlar la frontera, ¿quién entra?, ¿de dónde vienes?, ¿qué vienes a portar? No, rompo el pasaporte y quiero entrar, y si vienes de violar niñas, y si vienes de participar en una guerra, y si vienes porque acabas de salir de la cárcel, que están las cárceles de Marruecos con un hacinamiento enorme y están soltando presos que no pueden volver a sus pueblos en Marruecos porque les matan, porque les dan palizas, y entonces, ¿dónde va a ir esa gente?, no lo digo yo. El profesor de Fenomenología Criminal, Ricardo Magaz, que es un experto en esto, y él tiene un artículo de hace un mes diciendo cómo en Marruecos están saliendo gente de las cárceles por hacinamiento y algunos de los delitos que han cometido esta gente les impiden volver a su propio pueblo en Marruecos, porque saben lo que les va a pasar, ¿y qué hacen?, ¿venirse a España? Entonces, ¿vamos a llegar a Sendenís?, yo no lo creo, yo creo que en España se reaccionará antes. ¿Vamos a llegar a un escenario cercano a Sendenís?, sí, vamos a llegar a un escenario cercano a Sendenís, y eso implica, es un escenario el triple de peor de lo que estamos ahora. Pues recordando lo que ocurrió en la final de última que jugó el Real Madrid allí, y aquellas imágenes, mi duda. Hablando de otra parte del libro, vamos a ver este vídeo. Y si han entrado a su casa con escopetas, rifles, pistolas, ya la cosa cambiaría, ¿no? Ya, señor, fijaos, no, pero es que podría también ocurrir, pero es que hay personas que entendemos que una casa es un hogar, y ese hogar es sagrado, y si te tocan los sagrados, te están tocando a ti mismo, te están tocando tu alma. Para mí, mi casa, soy yo. Si a mí me quitan mi casa, yo ya no soy yo. Entonces, señor fiscal. Este es el caso de José Lomas, para poner antecedentes, aunque me imagino que muchísimas de las personas que nos están viendo se acordarán perfectamente de este hombre, 83 años, estaba un día en su casa, de noche y orvió entrar a una persona, que no era familia suya, ni vecino, ni amigo, con una motosierra. El hombre se asustó, se defendió y ingresó en prisión. Me consta, Samuel, que tú has sido muy activo y has participado en alguna concentración solicitando que este hombre saliera de prisión. Como criminólogo y experto en esta materia, ¿qué significa esto y qué traslado se le da al padre de familia que está viéndonos ahora y que le puede pasar lo mismo? Bueno, lo primero que significa esto que habéis puesto es una lección de vida de lo que es el condicionamiento humano y la psicología humana de un anciano, que probablemente no tenga ni estudios, a un fiscal que se está intentando pasar de listo. Y es una lección de vida. Y lo que dice son palabras gruesas, pero es una realidad. Nosotros vivimos en una política criminal donde cuando entran a tu casa a las 3 de la mañana, el lugar más sagrado, como dice él, el lugar donde descansas, en mi caso y en la mayoría de la gente con tu familia, ¿no? Cuando vulneran eso, tu última zona de confort, tú pierdes los papeles. Entras en unos condicionantes psicofísicos que la gente no entiende, pero que te impiden actuar racionalmente. Todo lo haces por instinto. Es un instinto tábico. El cerebro toma las riendas y dice, como tú no te sabes defender bien, a partir de ahora vas a actuar por impulsos que te voy a mandar yo. Perdemos la racionalidad. Por eso yo digo, ¿cómo es posible que un grupo criminal asalte tu casa a las 3 de la mañana y a ti te hagan un examen de derecho penal? ¿Ha sido proporcional? ¿Ha sido concluente? ¿Necesidad racional del medio empleado? Oiga, vaya usted a hacerle un examen de derecho penal a su padre. Han entrado en el último reducto de seguridad que tengo donde duermo con mi familia y he hecho todo lo que podía hacer para defenderme. El examen de derecho penal se lo hace usted a los criminales. A cabo, cuando una persona asalta un domicilio, cuando un grupo criminal individual o un grupo asalta en un domicilio de madrugada, todo lo que pase dentro de ese domicilio lo debe asumir el criminal. Nada de lo que pase dentro de ese domicilio lo debe asumir el padre de familia que se defiende. Se ha hecho famosa una frase, vamos a verla ahora, se la pone en directo. Es de un político que ahora está de moda. Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices son los que están en el gobierno. A mí me parece una frase demasiado fuerte, pero es cierta que la ha dicho Bukele. Es así, porque vamos a ver, de ser cierto esto, ¿nos tenemos ante un Estado fallido? Claro, es así. Qué muy dura. Has hecho la pregunta muy bien porque la estás hilando con lo que me has dicho anteriormente y además me facilitas a dar la respuesta. Tú sabes que hace cuatro preguntas me preguntaste por la política pro-criminal. Bueno, Bukele está definiendo la política pro-criminal. Es exactamente así. Es decir, Bukele lo que te está diciendo es que el Estado tiene herramientas para acabar con esto. ¿Y por qué no acaba entonces? Bueno, pues esa definición de Bukele, hilándolo con tu pregunta de hace un rato, es lo que José Mavallejo y yo denominamos política pro-criminal. Hay una cosa, hablando de Bukele en el libro, que me ha extrañado mucho, y decís que ahora, bueno, de hecho ha sacado el 84,7%, creo recordar, que me lo leí este fin de semana, vuestro libro, que por cierto lo recomiendo nuevamente, de votos, es una barbaridad, prácticamente ha dejado sin oposición. Sin embargo, en el libro hacéis mención que los dos vaticináis que Bukele va a caer en picado su nivel de popularidad. A ver, es que esto es muy difícil, ¿vale? Pero yo creo haberlo leído. Sí, sí, no, es así, es que va a pasar. Es que va a pasar. ¿Por qué va a pasar? Pues la gente olvida muy pronto, ¿vale? Y cuando la gente vive cómoda, la gente siempre tiende a la melancolía, siempre tiende al buenismo, siempre tiende... Ahora mismo está muy reciente lo que ha pasado en El Salvador. La gente sabe cómo vivía hace tres años, hace cuatro años. Por lo tanto, Bukele es un héroe, ¿vale? Pero esta generación pasará. Y dentro de 15, 20 años, dentro de 10, 15, 20 años, ya llevará mucho tiempo viviendo bien. Y cuando eso suceda, cada escena de un policía sometiendo a un delincuente, golpeando a un delincuente, ya no será juzgada con los ojos con los que se juzga hoy. No, no. Ya será mucho más crítica la población. Y cada exceso ya no será juzgado como se juzga hoy. Ya será mucho más crítica. Es decir, al tipo que te ha llevado a vivir bien, llega un momento que es muy fácil derribarle. Porque te ha creado esa zona de confort y te ha hecho creer que siempre se ha vivido así. Y no, no siempre se ha vivido así. Pero cuando la gente olvide lo que pasó, que no se tarda tanto en olvidar, Javier, y lleve un tiempo viviendo bien, la gente empezará a ser muy crítica con las actuaciones policiales, con las medidas de política criminal de Bukele. Empezará a ser porque, como ya llevaron unos años viviendo bien, dirán, hombre, pobrecitos, ¿por qué les tenemos que hacer esto? ¿Por qué la policía actúa así? Hombre, tampoco es para tanto. Cuando lleven una década sintiéndose seguros, Bukele no tendrá la popularidad que tiene hoy. Es triste decirlo, pero forma parte del condicionante de los seres humanos. Joder. Vamos a ver, se me ha escapado, perdonen. Vamos a ver una cosa. En el libro también hacéis mención a una agenda oculta, dais a entender que es un poco como secreta, que no ha votado absolutamente nadie, a la que vosotros catalogáis como elitecracia. ¿Esto qué es? ¿Quiénes son? ¿Qué buscan? ¿Quién les ha votado? ¿Cómo se arroga el protagonismo de decidir sobre millones de personas? ¿Y por qué no se les hace frente? Pero lo más importante, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? No lo sabemos. Bueno, no lo sabemos. No son personajes públicos. No es el político, no es el presidente del gobierno, el ministro de una nación. No es nada de eso. Son una serie de conglomerados, yo siempre digo económicos, porque casi todo parte del dinero, ¿verdad? Conglomerados económicos. Si tú vas a la Unión Europea hoy, ¿qué es la Unión Europea hoy? Es un conjunto de lobbies. Allí van pasando todos los lobbies a apostar por lo suyo y a dejar su mercancía. Es así, es un mundo así. Entonces, hay una serie de poderes por encima del poder político que son capaces de condicionar políticas a costa de comprar a los políticos. Por ejemplo, los procesos de inmigración ilegal desbordados que llevamos años sufriendo en Europa, yo creo que tienen un origen ahí. Cambian las dinámicas laborales, pasamos del taylorismo y el fordismo, de la fabricación en cadena, de poner tornillos, cada uno sabe hacer una cosa de la cadena, pero nadie sabe el circuito completo, ese tipo de obrero que se necesitaba cualificado en una... Pasamos de ahí a un nuevo escenario. Sistemas de delivery, sistemas just-in-time, como se vive hoy en día, ¿no? Entonces, los grandes conglomerados económicos necesitan, para este nuevo escenario, mucha mano de obra a un coste laboral muy bajo. Y dicen, en Europa no encontramos ya miles de chicos que se suban a una bici 12 horas por 1.000 euros. No los encontramos. Tráedmelos de algún sitio. Van a Europa, lobbies, compran a los políticos y empiezan a hacernos todas estas leyes. O no hacer leyes para pararlo, ¿no? Y llega un momento que el problema se les desborda, se les va de las manos. Yo estoy seguro que por encima del poder político hay una élite malvada, muy basada en lo económico, que tiene un poder sobre esta gente, que tiene capacidad de influir en las leyes europeas y en las leyes nacionales, y que puede cambiar el rumbo de la historia. Y ahora lo está cambiando para mal. Ya les dije que nos iba a decir hoy cosas un poco sorprendentes, por eso el libro está causando tanto, que está siendo récord de ventas, está causando tanto, ¿cómo decirles?, peligro, entre comillas, en algunos ámbitos. Vamos a hablar también con el de inmigración, vamos a hablar de menas, vamos a hablar de lo que está pasando con el feminismo últimamente, no solamente en España, sino en Europa, y sobre el futuro de la delincuencia en España en unos minutos. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias, que si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas 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 Aé de voz, de seguridad interior e inmigración, en el libro decís textualmente el nuevo feminismo ha matado al feminismo a la feminidad y casi a la mujer, casi nada la mujer ha retrocedido, ha avanzado en los últimos seis años con todas estas leyes feministas que tanto se cacarea porque viendo lo que está pasando últimamente hay gente que tiene dudas ha claramente retrocedido y es una cosa grave porque hay que decirlo alto y claro es la primera vez que retrocede probablemente en un siglo, probablemente en cien años el papel de la mujer cuando acaba el franquismo no tiene nada que ver con el papel de la mujer de los años setenta, en pleno franquismo o sea, cuando empieza el franquismo con el de los setenta y tampoco tiene nada que ver con el papel cuando acaba el franquismo y ese tampoco tiene nada que ver con el papel cuando llega la transición siempre se han ido conquistando cotas de terreno siempre se ha ido mejorando en el papel de la mujer dentro de la sociedad y estos cinco años es la primera vez que pierden derechos entre ellos el derecho a la libertad de caminar libremente por las calles hay barrios por los que ya no pueden salir de noche se han duplicado las agresiones sexuales han soltado a violadores a la calle han beneficiado a más de mil sin soltarles pero que saldrán antes por esos beneficios ¿cómo podemos decir que la mujer ha avanzado? la mujer no ha avanzado en estos cinco años ya no nos enteramos que esta red paralela que han creado con esto de Rejón que al parecer va a salpicar a más gente y no es un hecho aislado de una persona sino una concatenación de hechos que afecta a una playa de personas por acción u omisión por callarse por no contarlo por ser cómplice o por hacerlo pues lo que nos escupe a la cara es que mucha gente que confió que creyó en esta ideología de género que creyó que de ahí iba a salir mejor está absolutamente desamparada yo me imagino que ahora mismo muchas mujeres estarán pensando ¿dónde estamos? porque yo he ido a las manifestaciones yo creí que esto era bueno para nosotras yo creí que esta ideología y esta manera de afrontar este problema era bueno para el papel para el futuro de mis hijas y al parecer no no es nada bueno mira, yo del tema de Rejón que te voy a preguntar de él porque prácticamente están preguntando en todos los sitios no lo voy a hacer entre otras cosas porque mira este programa no es de política al contrario procuramos no entrar en ella lo menos posible lógicamente preguntamos a personas que estáis ahí y hay que preguntaros por la actualidad porque además a la gente le interesa pero es que en este programa defendemos la presunción de inocencia y hasta que no haya un juez que condene expresamente en forma de sentencia por lo menos por lo menos firme yo creo que hablar de lo que ha podido o no ha podido hacer una persona y en base a denuncias que algunas son simples recortes de un whatsapp que las puede escribir cualquiera y puestas en internet ojo sin venir a cuento que si finalmente se demuestra que es cierto lo que se dice es un miserable pero vamos a esperar a que el fiscal vamos a esperar a que su señoría vamos a esperar a que aporte las pruebas de defensa que en un estado de derecho como tal que se precie y no vamos a entrar en esas políticas que lo único de este señor y estoy hablando más de la cuenta porque aquí el protagonismo siempre es el invitado lo malo de esto Samuel es que este hombre ha caído en lo que él ha creado es decir se ha puesto la soga del arcuado él mismo no puede ser que una persona esté a mí y te digo no me da pena de él en absoluto porque aparte por temas que no vienen al caso pero me parece una persona que lo mejor que puede pasar a España es que este y no solamente él se quitan del medio porque han hecho muchísimo daño pero a mí me daba hasta pena ver estos días como había debates de una hora en Argentina en Chile y en Colombia hay programas de televisión dedicados a él oiga este señor no está condenado por nada ni por nadie pero yo creo que la base de la crítica yo no hablo por todo el mundo hablo por mí como ya sabes habrá gente para todo la base de la crítica no es la imputación de un hecho delictivo es decir como tú dices fiscales y jueces solo faltaba la base de la crítica es precisamente la que tú has nombrado este tipo ayudó a tejer esto ayudó a tejer esta trampa este solo sí es sí entonces tenemos todo el derecho del mundo a decirle si solo es sí es sí si siempre tienen razón pues entonces ya está tú eres culpable no es una culpabilidad jurídica serán los jueces pero sí social porque esta gente ha matado socialmente y civilmente a otros anteriores a ellos con denuncias igual que la suya igual de endeble que la suya en un estado antes de ninguna condena ya han puesto a gente en la picota por lo tanto tenemos todo el derecho del mundo a defendernos ante eso y hacer una crítica a eso luego que salgo no salga culpable a mí me da igual también te digo que en la posición en la que está y con todo lo que nos ha vendido ni siquiera hace falta la antijuricidad de una conducta puede ser una conducta antisocial reprobable vomitiva sin que llegue a ser delito sí pero si me lo permites no me gusta entrar en ese juego yo creo que no tenemos que usurpar nadie que trabaje en youtube en una televisión en una tertulia o simplemente cualquier persona que esté sentada en una terraza yo creo que para poder hablar mal o condenar expresamente a alguien en un caso que ya está judicializado por cierto que hasta ayer parece ser que no pero ya está judicializado creo que lo más oportuno es esperar y que la justicia decida a mí hay una cosa en el libro leyéndoos que me da mucha rabia porque hacéis una cronología de todo lo que ha sido el movimiento feminista por parte de los estados es decir millones de euros legislaciones cargos observatorios miles y miles y miles de millones además no solamente en España ha sido una locura en lo que es sobre todo en Europa y sin embargo estamos igual no ha funcionado dos preguntas una que es preocupante porque se infiere de todo lo que escribís para vosotros de verdad el feminismo es un negocio si Javier así de claro pero ya no es un negocio porque esto mueve tú has dicho las cifras mueve tantos millones miles de millones miles de millones que entonces esto ya no es un negocio es una industria es una gran industria y los resultados son los que son y tú has nombrado venimos del 2023 que es uno de los peores años en asesinadas de la última década llevamos 20 años de ley 20 años de presupuestos 20 años de ministerios direcciones generales concejalías en todos los pueblos y ciudades de España organismos asociaciones fundaciones 20 años trazando una estrategia que se ha demostrado es una estrategia inútil y fallida y quién se ha beneficiado qué mujeres se han beneficiado las que han participado de la enorme industria que algunas venían de no se sabe nadie dónde que no tenían ningún currículum y han empezado a cobrar sueldos de 4.000 y 5.000 euros en diversos cargos que cada vez hay más cargos de esto porque cada vez hay más organismos de esto por lo tanto cómo podemos decir que no es un negocio para mucha gente es un enorme negocio industria ya por el dinero que mueve y los resultados son los que son si los resultados fueran muy positivos podríamos haber dicho que había tenido una labor social evidente el dinero estaba bien empleado se gastó bien se hizo un buen análisis del problema y por lo tanto las estrategias para solucionarlo llegaron a buen puerto pero no podemos decir eso Javier estamos peor que estábamos pero una cosa Samuel si me permite si no me gusta interrumpir al invitado pero vosotros yo hace no mucho en un sitio que me invitaron salió vuestra asociación y vosotros tenéis tenéis mucha fama tenéis mucho prestigio porque sois personas que no solamente criticáis con dureza con datos con un relato objetivo o por lo menos que luego se infiera a lo largo de los años que es cierto y luego otra cosa que guste o no guste y luego tengáis que sufrir lo que estáis sufriendo que por cierto me parece una salvajada tanto lo tuyo como lo de Samuel pero bueno ese es otro debate pero lo que vamos vosotros de verdad ¿qué soluciones proponéis totalmente contrarias tendrá que ser porque viendo lo que estamos viendo y esto no solamente va a mejorar sino que va a peor vosotros siempre proponéis soluciones ¿qué soluciones proponéis para acabar con toda esta gentuza que utiliza a las mujeres como objeto sexual que no les dan el respeto que se merecen por ser personas como los demás ¿qué soluciones hay? mira hay la película esta de nuestro primer Oscar ¿no? Begin the beginning ¿no? que es volver a empezar ¿no? bueno pues volver a empezar lo primero hay que decir hay que hablarle a la gente no como si fueran idiotas que es como se habla los políticos hablan ahora a la gente ¿no? hay que decirle que los asesinatos no van a acabar nunca no hay ninguna estrategia de política criminal que termine con los asesinatos ni con los machistas ni con los no machistas ni con los con ninguna el hombre y antes has hecho alusión a Tapuerca ¿verdad? porque viene en el libro el hombre comete este tipo de atrocidades desde que está sobre la faz de la tierra así que cada vez que un político te diga después de una asesinada en un tuit no pararemos hasta es un sinvergüenza te está engañando nunca habrá un hasta y esta es la primera solución no engañar a la gente decirle que el problema es real existe y nadie va a acabar con él ¿qué se puede hacer? se puede atenuar ¿cómo se puede hacer? eliminando toda la perspectiva política que es la corempera y esa red paralela y volviendo a la red profesional policías y jueces pero Javier no los policías en la cadena de mandos cogidos por el poder para que digan lo que quiere oír el poder no, no, no los técnicos los profesionales tú sabes de quien hablo muchos periodistas conocéis a sus inspectores a inspectores a tenientes que han estado toda la vida en el barro que conocen miles de casos de casuística que tienen estudios vamos a volver a esos vamos a volver a darles la palabra vamos a volver a llevarles a las reuniones de la cúspide de pirámide y meterles allí con los políticos y decirles mira no tienen ustedes ni idea esto no no funciona esto no y a partir de ahora esto, esto y esto vamos a acabar con el problema no no vamos a acabar con el problema el problema no se va a acabar nunca el problema de los homicidios pero ¿podremos mejorar? probablemente sí pero Samuel hace poco entrevisté a un coronel y le pregunté y me contestó de una forma muy sonriente muy educada no se olvide usted que nosotros siempre cumplimos órdenes claro pues yo no estoy tan de acuerdo vamos a cambiar si te parece que vamos ya se nos echa el tiempo encima en el libro he leído algo que se me han puesto los pelos de punta lo tuve que leer dos veces lo subrayé y esto es lo que tengo que preguntar hablas de unas declaraciones de Otegi miembro de ETA en las que afirmó que el gobierno le ofreció 1500 al mes de sueldo se lo voy a volver a repetir y espero que que me digas que no que fue una rata que el gobierno le ofreció 1500 euros al mes a los terroristas que dejaran las armas ¿esto es verdad? no es una rata porque no son declaraciones nuestras estamos llevando las palabras que yo esto no lo había escuchado nunca sinceramente pues tú bueno cualquiera que esté un poco en la actualidad de lo que es la banda terrorista ETA sabe que hay un empeño grande por blanquear ante la necesidad más que probable de que se necesite para formar un gobierno sus diputados hay un empeño grande de blanquear cada una de las cosas que hicieron de hacernos olvidar demasiado rápido de meterlo en un armario y cerrar con llave y el silencio a veces se compra y el silencio a veces se paga y desde hace ya 20 o 30 años que Pagaza dijo aquello de cuando asesinaron a su hijo de haréis cosas que se le darán a la sacra haréis cosas que no se le darán haréis y diréis haréis y diréis se lo dijo a Pache López a Pache López que es uno de los que ahora como portavoz está sometido en este proceso de blanqueo de la banda terrorista a él le dijo ya hace dos o tres décadas haréis Pache haréis y diréis cosas que no se le darán la sangre bueno esas cosas llenan la sangre a ti porque eres una persona honesta a mí también porque soy una persona honesta pero no todo el mundo en política son personas honestas mire estamos hablando de estamos hablando de ETA vamos a ver este vídeo el 31 por favor el que acabó con ETA fue el partido socialista mi gobierno sí mi gobierno sí lo digo bajo mi gobierno se terminó ETA se entregó ETA se rindió ETA sí lo digo y lo afirmo y lo sé lo sé seguramente permítame que a estas alturas ya de los años que han pasado creo que puedo ser la persona que más datos tenga que más información atesore y que más conozca sí fue bajo mi gobierno en una doble estrategia por supuesto de autoridad democrática y de acción política donde el diálogo y la palabra tuvo que ver cuando el ETA se entregó cuando ETA se entregó y eso oiga derrotada por las fuerzas de seguridad del Estado y por todos los gobiernos de la democracia no sé que también ahora se intente borrar los hechos más evidentes de la historia sí pasó con mi gobierno no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos o el de Felipe González o de Rajoy pasó lo reivindico sí me siento orgulloso extraordinariamente Samuel quiero que me califiques con solamente como mucho dos palabras estas declaraciones ganas de vomitar vamos vamos a ver una cosa en qué ha fallado esta sociedad para haber permitido que en una parte de la sociedad y no menor haya calado el mensaje que Otegi es un hombre de paz y que Ortega Lara que está en tu formación que estuvo 532 días en un zulo secuestrado como si fuera un perro es un peligroso ultraderechista que quiere traer y volver el fascismo a España aquí algo muy gordo ha fallado Samuel algo muy gordo ha fallado ha fallado la batalla cultural que no hay que asumir la mea culpa quizá no la hemos sabido dar durante mucho tiempo ante auténticas guienas que era lo que teníamos enfrente que si la daban en cada cole en cada instituto en cada universidad si la daban en cada plato de televisión aunque fuera pura vileza lo que tenían detrás y es evidente que todos todos tenemos que entonar el mea culpa si hoy como vi hace poco en un reportaje en la universidad en el País Vasco más de la mitad de los alumnos preguntados no saben quién es Miguel Ángel Blanco y si todavía hay una gran parte de la sociedad que de verdad cree que Otegi es un hombre de paz y que Ortega es un tipo peligroso y aquí no podemos rasgarnos las vestiduras aquí tú eres culpable yo soy culpable y hay mucha gente culpable quizá no hemos sabido dar la batalla bueno si esto es así vamos a darla a partir de ahora hasta el final vamos a darla con toda la fuerza que tengamos porque una sociedad así es inasumible vamos a cambiar de tema que tenemos que ir terminando el tema de la inmigración tú eres ahora portavoz de inmigración y tanto a ti como José hemos escuchado en varias ocasiones ser muy duros con la política que se está desarrollando Europa en general aunque ahora ha cambiado porque ya os he visto últimamente apoyar por ejemplo a las políticas de Meloni y otras similares voy al grano España es un coladero España es un auténtico coladero imposible de integrar a la gente que viene imposible de gestionar y de que asuma nuestras dinámicas sociales es absolutamente imposible cualquier problema desbordado en el espacio y en el tiempo es imposible de gestionar la inmigración es un activo para un país cuando viene tienes el control de la frontera aparece un tío con una maleta viene con su pasaporte te dice lo que es soy esto vengo a portar soy albañil pues adelante hombro con hombro eso no es lo que estamos viviendo hoy estamos viviendo procesos de desbordamiento absoluto de nuestras fronteras entran por tierra mar y aire entran por donde quieren no hay ningún control no hay ninguna capacidad de expulsión no sabemos de dónde vienen rompen los pasaportes justo antes de entrar no sabemos si son criminales no sabemos si son asesinos cómo puede ser eso bueno y los además perjudicados los inmigrantes legales que están aquí trabajando con nosotros que todos conocemos que compartimos vida diaria con ellos compartimos con sus hijos nuestros hijos vida diaria estos también son los perjudicados y cada vez hay más gente Javier en nuestras charlas que son inmigrantes que vienen a darnos las gracias porque nos dicen huimos de una cosa y esa cosa de la que huimos estamos empezando a verla en España te voy a hacer una pregunta que me hizo el otro día una persona que pasa es inmigrante legal ha venido aquí a llevar 15 años es amigo mío y me hizo una pregunta y me quedé con ella y sabiendo que te iba a entrevistar me la guardo para Samuel ¿cómo es posible que un país que tiene la mayor tasa de paro de Europa traiga mano de obra? él me decía ¿no será que estáis trayendo a gente para pagarnos menos una especie de sin esclavitud encubierta no le supe qué contestar? no pues pues que tiene razón y ahí es donde operan la trama oscura de elitocracia de la que hablábamos antes que se mueve por intereses económicos y que por lo tanto para esas personas los descensos en los sueldos tener más mano de obra con menos inversión pues les garantiza seguir siendo la élite la élite los que viven en la cúspide de pirámide los que viven con yates los que viven bien no quieren nunca que nada cambie ¿por qué? porque cualquier cambio si ellos están en la parte de arriba solo pueden ir hacia abajo por lo tanto ellos siempre van a intentar moldear toda la sociedad a su antojo y este señor yo creo que tenía bastante razón en lo que dice y aporta lo que pasa que en un momento dado que todavía no sabemos cuál es se les fue el problema de las manos es decir ahora ya con las tasas de paro que tenemos es una absoluta idiotez seguir trayendo gente bajo esos parámetros pero ya no saben cómo frenarlo las rutas están creadas las mafias están creadas las mafias tienen un lucrativo negocio los jefes de esas mafias tienen casa en Miami tienen apartamento en París y tienen un chalet en Marbella y por lo tanto ese problema ya es muy difícil de frenar si no nos ponemos con mano dura ahora me imagino que estarás hablando de no vamos a dar nombres pero de líderes o de presidentes o llámalo como quieras o máximos representantes de ONG también hay partidos políticos que son muy muy duros en Balón y la que más ha llegado a amenazar con detenerles directamente cuando sus barcos entren en Puerto Italiano hay mucha gente que critica a las ONGs y leyendo el libro claro es que antes te he hecho una pregunta me has dejado cuadrado te la voy a hacer la misma hay gente que para ellos esta inmigración es una trata de seres humanos es un negocio encubierto sí 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 es exactamente así hay una escena en la serie Suburra está el Papa o sea un enviado del Papa una política corrupta y un policía también corrupto y el enviado les dice miren la mafia ha descubierto ya que la trata de seres humanos es lo mismo que era o lo mismo que fue la droga en el siglo XX es el nuevo negocio económico a gran nivel a nivel mundial del siglo XXI es mucho dinero ya el que mueve hay mucha gente participando y siempre decimos una cosa y lo repito Javier ningún drama se puede convertir en un negocio tú si quieres tener una ONG una ONG por definición es algo no gubernamental no puede depender del dinero del gobierno si no no es una ONG si lo que hacemos es revaluar con millones y millones y millones a este tipo de organizaciones ¿cómo sabemos que quieren acabar con el problema y no sostenerlo para seguir recibiendo millones? ¿cómo lo sabemos? no puede ser no podemos convertir dramas en negocios esto es un gigantesco negocio hay una frase que decís en el libro que se le ponen los pelos de punta uno cuando la lee la voy a citar textualmente si me lo permiten la mejor forma de que no se ahoguen en el mar es impedirles que se tiren no invitándoles a que se tiren vamos a ver yo me imagino que en estas organizaciones en estas ONGs que además están regadas con miles y miles de millones de euros en toda Europa habrán estudios sobre esto esta gente es consciente o sea no es consciente o es consciente de lo que está pasando y les da igual porque es un negocio lo cual es más grave todavía es consciente absolutamente pero si tenemos herramientas para saber lo que sucede y cómo se soluciona esto que ha propuesto Meloni que mucha gente me pregunta ¿estás de acuerdo con la propuesta de Meloni? y digo no es la propuesta de Meloni oiga esto lo llevo yo diciendo años esto es una propuesta australiana de hace más de una década ellos recibían muchísima gente de islas pobres que les rodean también moría mucha gente en el mar y sacaron una política que es no way de ninguna manera entrarás en mi país si vienes de manera ilegal y externalizan que es lo que está pidiendo Meloni los puertos ¿qué hace? paga el dinero la mitad del dinero porque con la cantidad de gente lo que se gasta para esto solo con la mitad te valdría paga una isla pobre Nueva Guinea en este caso pone un puerto allí con estatus de sede diplomática los barcos australianos también pueden entrar a ese puerto y derivan toda la inmigración ilegal que rescatan en el mar allí cuando el inmigrante ilegal llega a Nueva Guinea dice yo aquí no me quiero quedar porque esta isla es igual de pobre que la mía así que no rompo el pasaporte mire yo vivo aquí devuélvame por favor ¿evito qué? evito miles de muertes en el mar miles de muertes en el mar porque la gente dejó de tirarse al mar ahora la pregunta que tenemos que hacernos Javier es ustedes quieren que la gente deje de morir en el mar o hacer política con los muertos en el mar la respuesta a eso es la respuesta a todo pero de todas formas Samuel vamos a ver hace tres años decir simplemente que había que expulsar a un delincuente porque era extranjero en cualquier país de Europa te te echaban de racista de xenófobo si no te habrían un delito de odio sin embargo hoy hay gobiernos ya que abiertamente hablan de control de fronteras de expulsiones algunas hablan ya e incluso de deportaciones masivas que es lo que está cambiando para los gobiernos para la comunicación de los gobiernos la intención de voto es decir mientras subían las agresiones sexuales a niñas los homicidios cambiaron el discurso no cuando los asesores les susurran al oído y dicen mira tú puedes dar las cifras de criminalidad que quieras y engañar pero la gente de los barrios sabe que ya hay un problema y cada vez que pase será el problema mayor la intención de voto bajará entonces sí entonces ya te hablan de políticas más rigurosas más serias porque no quieren perder intención de voto juegan siempre en función de la intención de voto y no de los intereses de los ciudadanos vamos a ir acabando hay otro tema que avaléis mucho en el libro el tema de los menas bueno menores no acompañados que hay gente que se ha acordado no les gusta está la normativa vigente vamos a ver dos cosas con respecto a los menas lo primero los centros de acogida de menas cumplen la función que dicen cumplir son válidos son útiles sirven para algo no sirven absolutamente para nada igual que la pregunta que me hiciste antes sobre el endurecimiento de las penas repito lo mismo no hay ningún modelo de concentración en el mundo que me puedas poner como ejemplo de éxito en la integración para integrar hay que disgregar hay que dispersar si tú metes a 100 menas en el mismo edificio duermen juntos comen juntos cenan juntos desayunan juntos y salen juntos ¿a quién se van a integrar? no se van a integrar a nadie lo que va a suceder es que se creen sociedades paralelas tribales volvemos a la tribu volvemos nos hacemos fuertes porque estamos juntos y como aquí no hay nada para nosotros porque hay una tasa de paro juvenil del 40% juntos salimos y creamos esa sociedad paralela que no pocas veces está basada en el crimen esto ya lo admiten hoy en Suecia incluso los socialdemócratas que son esos que dices tú que hace unos años te llamaban racista y fascista y te imputaban un delito de odio ya para finalizar vamos a ver para finalizar ya vamos a ver esta noticia Marrocos compra un satélite espía a Israel en plena ola de protestas contra la guerra de Gaza lo que no se ve es lo que cuesta 940 millones de euros un país que dice que no puede recoger a sus menores por falta de medios esto como se explica a la persona que nos está viendo pues esto como se explica no hay ninguna explicación yo siempre digo sobre todo después de la tragedia de Barbate pero si hay zonas en Rabat donde hay menos paro juvenil que en Cádiz pero que me están ustedes contando estamos regalándoles a países de norte de África embarcaciones helicópteros medios de todo tipo y sacamos a David y a Miguel Ángel en una puta Zodiac de mierda así era lo único que había para ellos después de este dato que acabas de dar tú y de todo lo que entregamos a esos países lo único que teníamos para David y Miguel Ángel era aquella maldita Zodiac ¿cómo se explica? me preguntas Javier esto no tiene explicación hay un apartado un capítulo entero que se dedica a explicar exactamente qué es lo que ocurrió en la muerte en el asesinato de esos dos guardas civiles encima de una lancha con movedores no sé quién lo ha escrito si ha sido tú José Vallejo pero enhorabuena pero aunque se le ponen los pelos de punta uno Samuel me hubiera encantado tengo 30 preguntas para ti pero sabes cómo funciona esto del tiempo no puede ser así que te combino que vengas por favor así te parece en febrero o marzo por ahí y charlamos otro tiempo y seguramente para felicitarte por el libro España zona de confort criminal espero que el programa haya sido de su gusto ya saben nos vemos el próximo sábado estén ahí que pasamos listes entrevistas sin filtro preguntas no pactadas respuestas libres nos vemos pronto nos vemos en el próximo sábado nos vemos en el próximo sábado